Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y me da gusto mandarle un saludo a mi querida Vero Concha hasta la Ciudad de México, a mi querido Maestro Chavira y a todas las personas que han demostrado que me tienen algún aprecio de cierta manera, a mi querido amigo Febrilla Maravilla, que lo extraño mucho, lo veo de vez en cuando, pero como estoy trabajando no puedo meterme al chat, pero sí, sí le pongo mi light. Bueno, esta vez les voy a mostrar cómo hago, porque hay diferentes recetas, los braccioles del sur de Italia. Miren, ya tengo aquí mi carne, es un pedazo de carne, es una rodaja de carne, carne, como si fuera de milanesa, y está aquí rellena de espinacas, y tiene también algo que se llama artichoke heart, estos también se le están aquí, y está este queso, que es relleno parmesan, y también aquí tengo de este relleno parmesan, y tengo mis aceites de oliva, y como es un platillo del sur de Italia, se usa lo que se llama el picorino romano, miren, aquí está el picorino romano. Este picorino romano no lo voy a poner aquí adentro, sino ya cuando tenga mi salsa, miren aquí tengo mi salsa marinara, entonces arriba de la salsa voy a poner esta carne, pero primero se sofríe un poquitito, miren aquí ya está uno listo, aquí están las espinacas, se sofríe un poquito la carne y después en la salsa marinara se le va agregando, pero dentro también se le pone esta mozzarella italiana, aquí está otra parte de la carne, ya le puse sal, y también aquí está mi pimienta, aquí dentro ya tengo también mi parsley, como es, perejil, si ya está preparado el perejil, para también aquí se le pone dentro el perejil, y pues aquí ya está, miren mi olla, donde voy a hacer mis bracioles, y pues espero que me acompañen, o que los haganse en su casa, no es difícil, es como si en español dijéramos como un niño envuelto, más o menos, si es lo que más o menos se llama, y también tengo para servir este, miren, este, miren, es un chesnut francés, que le pongo arriba de los bracioles cuando ya los sirvo, y también este, dentro, voy a hacer esta berenjena, eggplant, y también este, la voy a cortar bien en rodajas, luego la sofrío un poco, y le pongo pues aceite de oliva, sal y pimienta, y las meto ahí también a la salsa marinara, y pues ahí se va cocinando también, y se le pone picorino romano, y con eso se sirve el bracioles, bueno, en la casa así es como lo hacemos, pero les digo, hay diferentes recetas, pero es muy importante el picorino romano, porque eso es del sur de Italia, de Roma hacia el sur se usa mucho el picorino romano, y de la parte de Roma hacia el norte, Lago Maggiore, Piamonti, Sorono, Sorono, perdón, Venecia, Santa Lucia, todo lo que es el Véneto, la Boloña, todo el área de la Toscana italiana, se sirve el rellano parmazán, so, vamos ahorita a cocinar, y todo listo, aquí con mis bracioles, buen apetito.